Víctor Hugo, ¿cómo estás? Te saludo a tus amigos de La Barbería. Ya saben, todos que tienen que llamar al 5889, opción 16, para apoyarte. Nosotros confiamos en ti, eres un gran amigo de la casa. Sabemos que esa copa la levantas y juntos celebraremos. Todos somos un equipo y todos estamos contigo. ¡Vamos, Víctor Hugo! ¡Vamos, Víctor Hugo! ¡Vamos, Loco!